Me quemaste la memoria con el fuego de tu abrazo Tanto le temí a tu lazo que no hice más que sea verdad Buscando fascinación, olvidé quién soy Me revela la derrota, me avergüenza ser tu rey Aunque ahora soy rey Y mi orgullo está sin ropa para no lastimarme Aprendí a esquivar Me siento campeón Como noche en Japón Esquivándote Justo antes del knockout El horizonte hizo blackout Trabajaste el corazón regando leche Le diste un gancho de amor Y me hizo duro otra vez Me denumbra esta derrota Me estimula este fracaso Y hoy sin ninguna razón Me siento campeón Me hace fuerte caer Y levantarme Me siento campeón Como noche en Japón Esquivándote Campeón como noche en Japón Campeón como noche en Japón Campeón como noche en Japón